This is Baiman el Demente, Kapper Music Cuando sientas mi canción, quiero que lo bailes lento y slow Quiero que tu tomes la intención y tomes la pista con tu son Cuando sientas mi canción, quiero que lo bailes lento y slow Quiero que tu tomes la fucking intención y tomes la pista con tu son Cuando yo te vi bailando en la pista, yo creí que tu eras la artista En mi mundo tu fuiste la protagonista y con tu baile vivimos la fucking película Esa película donde tu eras la mala, pero me agrandaba y te quedabas callada Te invité a bailarte, tomaste un par de whisky y dijiste este man tiene Disney Te quedabas callada cuando viste que al Demente saludaban Parcero por aquí, parcero por allá y me gritaron Baiman, tírala, mataron La tomé de la cintura y me dijiste cual es tu fucking lisura Quédate cool, que tu no ves que sabrosura, que tu no ves que esto es pura calentura Cuando sientas mi canción, quiero que lo bailes lento y slow Quiero que tu tomes la intención y tomes la pista con tu son Cuando sientas mi canción, quiero que lo bailes lento y slow Quiero que tu tomes la fucking intención y tomes la pista con tu son Hoy yo me la llevo a lo machia, a lo tokyo, a lo fresh, a lo chacha Dime muchacha, si hacemos una película, prende y pasa el tren A lo capuchino, a lo bacano, a lo pino, si se va la luz No te pongas así, si yo tengo una recarga pa' dejarte en crisis Yo te voy a llevar, por la parte de adelante No te voy a meter por atrás, porque yo soy legal, no soy un cromo Yo te voy a llevar, por la parte de adelante No te voy a meter por atrás, porque yo soy legal, no soy un cromo Ok baby, hoy nos vamos pa' casa, hoy hay party en casa DJ Kapper lo tiene todo bajo control, and the pressure Esta vez, Baiman el demente, junto a Egan Plissi De lo que es electrici, vamos pa' la disco, vamos pa' la disco Vamos pa' la disco Yo te voy a llevar, por la parte de adelante